Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Ante tanto amor que he dado a las criaturas, tan solo recibo de ellas desprecios e ingratitudes. Fueron las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, lamentándose del poco amor que le tributamos por nuestros pecados y el olvido de la vida de oración y de piedad. Como un acto de amor y de reparación a este Sagrado Corazón que tanto ha amado a los hombres, hoy llega a tu vida esta consagración. Consagración que es un pacto de amor entre el alma dispuesta a retribuir con amor donde antes hubo indiferencia y hasta desprecio. Consagración que nos ayuda a recibir las gracias necesarias que nos preservan del pecado mortal. Consagración que día a día y a través de las lecciones de amor nos ayuda a iniciar una transfiguración espiritual. Transfiguración que nos lleva a caminar por las sendas de la perfección. Perfección necesaria para heredar el reino de los cielos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en el que te abrazas Abraza mi corazón en el Divino Amor en el que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en el que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh Amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, sacratísimo corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Cristo, Dios, que por un inefable milagro de caridad, te dignaste entregar tu corazón a los hombres a fin de ganar enteramente sus corazones. Escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón. Ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares estemos animados de los sentimientos de tu sagrado corazón y que durante toda la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos a ti que vives y reinas con el Padre y en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Padre Eterno, Dios de los Cielos Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús de Majestad Infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Hoguer ardiente de Caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús Asilo de Justicia y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús lleno de bondad y de amor, corazón de Jesús abismo de todas las virtudes, corazón de Jesús dignísimo de toda alabanza, corazón de Jesús re y centro de todos los corazones, corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Corazón de Jesús en quien el Padre halló sus complacencias, corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido, corazón de Jesús deseo de los eternos collados, corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia, corazón de Jesús rico para todos los que te invocan, corazón de Jesús fuente de vida y de santidad, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados, corazón de Jesús saciado de oprobios, corazón de Jesús despedazado por nuestros delitos, corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, corazón de Jesús traspasado por una lanza, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús fuente de toda consolación, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús vida y resurrección nuestra, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús víctima de los pecadores, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan, Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren, Ten piedad de nosotros, corazón de jesús delicia de todos los santos en piedad de nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos en cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos en cordero de dios que quita los pecados del mundo en piedad de nosotros jesús manso y humilde de corazón es mi corazón semejante al tuyo omnipotente y sempieterno dios mira al corazón de tu amadísimo hijo y las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores y concede propicio el perdón a los que imploran tu misericordia en nombre de tu mismo hijo jesucristo que contigo viví reina en unión con el espíritu santo dios por todos los siglos de los siglos amén queridos hermanos de tele amiga iniciamos el día séptimo de preparación para la consagración al sagrado corazón de jesús hoy quiero darte algunos títulos para que honres mi sagrado corazón qué alegría has llegado de nuevo a la escuela de mi sagrado corazón hoy tengo muchas cosas para hablarte por eso descansa unos minutos en mí aspira el suave y fino aroma que brota de mis sagradas llagas escucha como los latidos de mi divino corazón laten y vibran de amor por ti te estaba esperando sabía que llegarías a nuestro encuentro de amor divina cita en la que mis palabras elevarán tu espíritu a la contemplación y tu corazón se regocijará se inundará de paz hoy quiero darte algunos títulos con los que honres mi sagrado corazón porque a todos los hombres de la tierra les amo por igual aún a los pecadores a las almas despiadadas que traspasan mi corazón con lanzas de desamor primero mi divino corazón es corazón de creador y de juez fui yo quien te formó en el seno de tu madre fui yo quien te dio una familia una nacionalidad fui yo quien te descendió a la tierra para que cumplieras con una misión determinada soy tu creador soy el artífice de tu vida pero mi corazón también es corazón de un juez justo un juez misericordioso hoy te llamo a caminar por el camino del bien camino angosto y pedregoso que te lleva al cielo hoy te llamo a caminar en la rectitud y en la verdad todo lo premio o lo castigo eres libre de optar por el camino del bien o por el camino del mal hoy te insto a que vuelvas tu mirada vuelvas tu corazón a mí mira mi corazón envuelto en una llama de amor acércate a mí quiero hacer cenizas tus pecados y debilidades segundo mi divino corazón es un corazón de buen padre hijo te he llamado porque mi amor por ti es eterno te he llamado porque sé que necesitas de mí eres como un niño que empieza a balbucear sus primeras palabras eres como un niño que empieza a dar sus primeros pasos y necesitas de mí soy un buen padre que cuida de sus hijos apóyate en mí refúgiate en mi sagrado corazón y descubrirás un manantial de gracia y de misericordia mi corazón es un corazón de padre bueno no temas en acercarte a mí sé que traes cargas sé que tienes algunas ataduras que te impiden ser libre solo dime qué puedo hacer por ti en este instante y obraré un prodigio de amor en tu vida mi corazón es un corazón de un padre bueno no temas pedirme auxilio y protección arrancaré de ti cadenas oxidadas que te impiden caminar en libertad te daré un corazón nuevo para que me ames te daré un corazón nuevo para que perdones en extremo te daré un corazón nuevo para que sin mí no puedas vivir tercero mi divino corazón es un corazón de un buen pastor hijo quiero que seas oveja de mi redil quiero llevarte a beber del agua viva de las fuentes de mi sagrado corazón quiero que seas oveja de mi redil y te dejes conducir por mí nada te sucederá mi corazón es un corazón de buen pastor por eso voy en búsqueda de la oveja perdida oveja descarriada que un día se fue por otras laderas y una vez la encuentre malherida la tomaré y la llevaré sobre mis hombros para sanar sus heridas hoy vuelve a mí con un corazón contrito y humillado hoy déjate abrazar por mi amor porque en algunos momentos de tu vida te has sentido solo cuando yo jamás me he apartado de tu vida cuarto mi divino corazón es un corazón de soberano quiero ser el rey de tu vida y si quieres formar parte de mi reinado vive mi evangelio encarna en tu vida la palabra de Dios quiero ser rey en tu vida si quieres formar parte de mi reinado deja el mundo comprende que las cosas del mundo te separan de mi no puedes servir a dos señores mi corazón es un corazón de soberano quiero reinar en ti quiero que mi gloria brille en ti con todo resplandor y fuerza quinto mi corazón es un corazón de un piloto hábil y generoso hijo graba en lo profundo de tu corazón mis palabras quiero hacer de ti un buen apóstol de mi sagrado corazón enamórate de mí para que pierdas totalmente la fascinación por las cosas del mundo enamórate de mí porque quiero ser la brújula y la dirección en tu vida soy un piloto hábil que quiere conducirte y llevarte al puerto seguro de mi sagrado corazón no tengas miedo a las tormentas a las lluvias impetuosas que desciendan sobre ti mi divino corazón sobreabunda en generosidad mi amor por ti y por todos los hombres lo doy en plenitud mientras que el amor de las criaturas es imperfecto dividido hoy pídeme que sea el piloto hábil de tu corazón y no te perderás tu mirada estará siempre puesta en mí tu corazón estará impregnado de mi perfume celestial hijo guarda silencio por un instante no leas deprisa medita en esta lección de amor brotada desde lo profundo de mi sagrado corazón lo único que pretendo es que seas mi súbdito de amor apóstol de mi sagrado corazón por ahora ve a cumplir con tus deberes de estado la santidad se alcanza desde las cosas sencillas desde lo pequeño ve y predica al mundo que mi sagrado corazón es refugio de amor para todas las almas escondite de amor divino para cuando se corre el alto riesgo de perderse ve y guárdame en tu corazón piensa en mí mientras vas de camino piensa en mí mientras trabajas mientras compartes el pan con los tuyos recibe mi bendición paternal en este día y espero que mis palabras resuenen en tu interior y suspires de amor por mí porque de algo si debes estar seguro y es que te amo oración final oh corazón divino de jesús digno de la adoración de los hombres y de los ángeles oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes proferidas a tu amante corazón oh corazón dulcísimo de jesús yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón te alabo y te ofrezco las alabanzas de todos los más amantes serafines de la corte celestial y todas las que pueda darte el corazón de tu santísima madre amén bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento de la eucaristía sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento de la eucaristía sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Oh Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas celebrar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su Santo Nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendito sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea su Preciosísima Sangre. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la Excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita la Excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción Bendita su Gloriosa Asunción Bendito el Nombre de María Virgen y Madre Bendito el Nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su Cástísimo Esposo Bendito sea San José su Cástísimo Esposo Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos Bendito sea San José